Deja que esta noche Imposible de vencer Parecimos algo más Llenos de agujeros recorrimos el abismo No nos volvimos invisibles de pedirlo tanto ¿Dónde está la luz? Dime dónde está la luz De cómo llegar, cómo elegir, cómo ceder, cómo aceptar que vamos a morir No olvidados, convencidos de que es lo mejor Quedas alguien Quedas alguien 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 Prometimos que no cambiaríamos jamás Fuimos héroes de historias imposibles Fuimos héroes de historias imposibles Fundes, diamantes, juntos los de piscar Haces pagar al mundo lo grande que pudiste ser Quieres volver y solo hay ruido y sueños Prometimos que no cambiaríamos jamás Fuimos héroes de historias imposibles Olvídalo, olvídalo, olvídalo Olvídalo, olvídalo Olvídalo, 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 olvídalo Gracias por ver el video